4.808 personas migrantes murieron tratando de llegar al archipiélago en los primeros cinco meses del año, lo que equivale a casi 32 muertes al día o una cada 45 minutos. Elena Maleno es fundadora de Caminando Fronteras. Señora Maleno, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, este dato desde luego, no sé si es oficial, pero hay muchas más personas que pierden la vida en la ruta migratoria, de las que no se pueden contabilizar y que han desaparecido también. ¿Por qué están aumentando esas muertes? Bueno, sabemos que pueden ser más, pero estamos seguras que las que nosotras hemos contabilizado son víctimas de esa ruta migratoria tan terrible. Ayer aparecía un cayuco mauritano en las costas de República Dominicana y las autoridades de República Dominicana han reportado que entre los cadáveres se encuentran documentación de personas nacionales de Mauritania y de Senegal. Esa es la peligrosidad de la ruta, esos cayucos que aparecen al final al otro lado del Atlántico. Es una ruta ya oreográfica que es muy peligrosa. Si a eso añades las infraembarcaciones y los nulos recursos de búsqueda, porque en muchas ocasiones las búsquedas son ineficientes, son ineficaces y además no hay una adecuada cooperación entre los países que deben cooperar para salvar las vidas. Se pone el foco en el control migratorio, pero no en esos rescates cuando alertan las familias para que se busquen y se encuentren con vida. Hace muy pocas semanas el presidente Canario se reunía precisamente con distintas ONGs para abordar la acogida de menores por parte de la autonomía, esa reforma de la ley de extranjería que no se ha conseguido, no llega el acuerdo. ¿Existe voluntad política? ¿Hay interés en alcanzar ese acuerdo? ¿Posibilidades? Bueno, si el acuerdo no llega es un fracaso de los derechos humanos, porque los derechos de la infancia están en la base de la construcción de un Estado democrático. Los territorios de frontera no pueden asumir una protección eficaz de todas las personas que llegan, de sus derechos, sobre todo de los derechos de la infancia, y tiene que existir una solidaridad entre los distintos territorios. Este mercadeo con niños, niñas y adolescentes es una vergüenza para nuestra democracia y lo que las organizaciones sociales queremos es que se cumplan esos estándares de protección de la infancia y se cumplan de forma solidaria. Y en eso hay que hacer más esfuerzos y es una pena que los menores se encuentren como una moneda de cambio más de mercancía y que hayan servido también para que sobre sus cuerpos se hayan aumentado esos discursos racistas, xenófobos, cuando hablamos de una infancia que está huyendo y que está siendo expulsada de sus países. Bueno, precisamente por vulnerar los derechos de esos niños y niñas, ha sido muy criticado el pacto de asilo que ha aprobado recientemente la Unión Europea por muchísimas ONGs, también por caminando fronteras. ¿Realmente los derechos humanos se dejan de respetar en ese pacto de asilo? Sí, efectivamente este pacto de asilo, nosotros hemos estado ahora recientemente en Grecia, las organizaciones griegas están también muy preocupadas. El pacto de asilo abre el camino a esos centros en países terceros, a esa subcontratación de tener a personas esperando en esos países donde no hay garantías a sus derechos, abre el camino a la criminalización de esa infancia migrante, como decía antes, y nos preocupa muchísimo que Europa esté dando pasos hacia lo que de facto pasa, pero que no estaba por escrito, y es dar potestad para vulnerar los derechos de las personas simplemente por moverse. Siempre hemos dicho que una cosa es el control migratorio y otra cosa son los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, y que un país democrático no puede violentar los derechos humanos de forma sistemática en las fronteras. Siempre se insiste en que hay que trabajar en origen, que hay que trabajar en los países, pero ¿dónde está la solución? ¿Realmente los países de origen necesitan infraestructura y apoyo para que estas personas puedan quedarse a trabajar allí y no quieren marcharse de sus países, que al final lo hacen porque no les queda otro remedio? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde hay que invertir? ¿Dónde hay que insistir? Los países de origen tienen un problema muy grave y ese problema es el extractivismo de las empresas europeas. Cuando una persona se mueve desde Congo, estamos viendo el genocidio en Congo por el coltán, que es un recurso mineral para nuestros móviles, para nuestros ordenadores, y esos recursos están siendo expoliados por empresas europeas, empresas chinas. Lo tenemos en Senegal con todo el tema de la pesca. Lo estamos viendo en Mali, también con los recursos minerales. Entonces, no se puede afrontar, estos países no pueden afrontar un desarrollo mientras esa colonización de sus recursos no termine. Ese vínculo, por ejemplo, con el franco-sefano, que tienen todos los países del África Occidental, con Francia, es simplemente esos recursos que son controlados desde Europa. Si no ponemos freno a esa neocolonización, será muy difícil que las personas no se muevan. Pero si quiere poner freno a eso, no, 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 claro que no. Aquí hay mucha gente ganando dinero. Y no solamente hablamos de redes criminales, estamos hablando también de los propios países, de los propios estados europeos, que con esos sistemas de inversión, de militarización, que están implementándose en las fronteras europeas, hay muchas empresas de armamento que están ganando muchísimo dinero. Mucha de esa tecnología es tecnología que se está implementando ahora mismo en el genocidio, es tecnología del Estado israelí que se está implementando en el genocidio en Palestina. Y por lo tanto, hay que preguntarse si de verdad se quiere terminar con esta masacre de los derechos humanos en la frontera. Y sabemos que no, porque hay muchos intereses económicos. Por eso la ciudadanía, tenemos que decir, no en nuestro nombre, protejamos el derecho a la vida de todas las personas y protejamos el derecho a la vida de esa infancia migrante. Precisamente por intentar ayudar, por intervenir en las llamadas que usted hacía a salvamento marítimo para avisar de presencia de pateras con dificultades en el Mediterráneo, usted fue acusada por tráfico de inmigrantes y fomento de la inmigración ilegal en 2017, a raíz de ahí publica un libro en 2020. ¿Cómo se gestiona una situación así? Usted no se ha rendido, sigue denunciando las mismas cosas por las que fue acusada. Sí, bueno, fue una acusación que comenzó también en colaboración con el Estado español, comenzó por parte, yo vivía en Marruecos y fue la policía del Estado español quien pidió a Marruecos que se me investigara. Esto pasó a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional ya dijo que no había delito en lo que hacíamos, esa criminalización de la solidaridad, que es lo que pretenden las policías y las políticas europeas. Después en Marruecos se abrió otra investigación y el juez marroquí también dijo que lo que hacíamos no era delito, era solidaridad. Y seguimos peleando, ¿no? Porque al final esa criminalización no termina, aunque tengamos sentencias judiciales, porque al final nos persiguen por hablar, nos persiguen porque nos quieren calladas, nos persiguen porque nos quieren muertas, nos persiguen porque las defensoras de derechos humanos, sobre todo las defensoras de derechos de las personas migrantes, estamos siendo sistemáticamente vigiladas por los Estados, perseguidas y no protegidas. Recientemente teníamos otra vez que informar a Naciones Unidas de que la situación personal de mi seguridad se había deteriorado. Naciones Unidas envió una comunicación tanto a Marruecos como al Estado español y, desgraciadamente, el Estado español no hace nada para proteger a las defensoras de derechos humanos. No solo es mi caso, estamos hablando del caso de muchas otras defensoras. Y ahí también eso es un punto de inflexión de cómo se deteriora también la democracia dentro del Estado español. Bueno, acabamos de conocer, con esto terminamos, pero sí quería apuntarle que justamente nos ha llegado una información del hallazgo de una embarcación con 14 muertos, con 14 personas fallecidas de ese legal y mauritania. Esta es otra situación de las que hablábamos al principio. ¿Se vuelve a repetir esta imagen? Efectivamente, es lo que estamos diciendo. Nosotras sacamos estos datos de estas muertes a los cinco primeros meses del año. Siempre los sacamos los seis primeros meses, pero dijimos que es urgente sacar estos datos. Es urgente que las Administraciones públicas tomen medidas, no solo las del Estado español, sino también Marruecos, Mauritania, Senegal. Y los datos sirven no solo para visibilizar lo que está pasando, sino para dar recomendaciones a las distintas Administraciones y también para visibilizar el dolor de las familias. Detrás de cada muerte hay una familia que busca, que quiere enterrar con dignidad a sus seres queridos, que quiere respuestas, que tienen derecho a la verdad, a la reparación, a la justicia, y que están peleando por la no repetición. Estamos hablando de miles de familias. Y entendemos en el Estado español, porque lo vivimos durante la Guerra Civil y todas las desapariciones que hubo en aquel momento, entendemos lo que es hacer un duelo sin cuerpo. Desapariciones que tuyo dolor te acompaña toda la vida, acompaña toda la vida a la familia. Bueno, pues se trata de una embarcación que ha sido hallada en las costas de República Dominicana. Es una información que publica el diario ABC Elena Malayno, de Caminando Fronteras. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Gracias a vosotras. Buenos días.